Difusión de fotos íntimas, hostigamiento y hasta el doxeo. Esas son algunas de las acciones que el proyecto de ley de violencia digital o de ciberacoso busca sancionar y establecer penas. Te voy a explicar en qué consiste la legislación en un minuto. Este lunes la Cámara de Diputados dio el visto bueno al proyecto de ley que sanciona y penaliza la violencia digital, también entendida como el ciberacoso. Es ahí donde la difusión de fotos íntimas, el hostigamiento y la publicación de datos personales, también denominado como doxeo, fueron tipificados. El proyecto fue impulsado por la diputada May Torcini, quien anteriormente defendió una agenda similar en la entonces ley PAC. Argumentando que el espacio digital es una extensión del espacio público, la medida legislativa propone penas de cárcel y de multas a quienes realicen este tipo de acciones, además de definirlas. Por ejemplo, el hostigamiento fue identificado como la conducta contra la voluntad de la víctima que es capaz de perturbar gravemente el normal desarrollo de la vida privada o la vulneración de la integridad psíquica. Dentro de ella cabe la vigilancia o el intento de establecer contacto. Pero, por otro lado, en el caso de que se difundiesen registros íntimos sin consentimiento, la persona que divulgó las imágenes podría arriesgar desde 61 hasta 540 días de cárcel. A ello se sumaría una multa que comienza en los 700.000 pesos y podría superar el millón de pesos.